Música Meteorismo y perejil Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el perejil y como podemos combatir el meteorismo con esta maravillosa planta Podemos utilizar las semillas, las raíces y obviamente también la parte verde Lo que nos va a servir específicamente para el meteorismo son las semillas Una cucharadita en una taza de agua hervida Veamos más detenidamente esta infusión Una cucharita de semillas ligeramente machacadas Una taza de agua hervida Deja reposar por media hora Se toman 2 a 3 tazas al día después de las comidas Esto sirve para ayudar a la digestión a que puedas bajar de peso para combatir meteorismo y flatulencia Endulzando con miel o mermelada Y como si fuera poco Gracias a la miricetina que poseen las semillas Estarías ayudando a tu cuerpo a prevenir tumores y cáncer al hígado Eso sería todo y antes de finalizar Quiero avisar que en la parte superior de este video Si haces clic puedes ir a un tutorial completo sobre el perejil Gracias y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!